Anoche, cerca de 100 internos del penal número 2 de General Roca realizaron un motín que duró pocos minutos por la eficiente actuación del servicio penitenciario. En los últimos días se conocieron hechos graves que ocurrieron dentro de las celdas en el horario de visita, por lo que las autoridades prohibieron esta modalidad. Los internos se enojaron y quisieron tener el control de la cárcel. En esta oportunidad los internos del pabellón 3 se desplegaron algunos del pabellón 4, habían empezado a calentar agua y a desparramar agua con detergente en los pasillos para dificultar el ingreso de los pabellones y con las intenciones de quemar colchón y trazada para hacer el motín, pero con la intervención rápida del grupo CIEB y el personal de guardia se logró reducir los internos y ingresarlos a sus celdas donde quedaron confinados hasta que se bajó el grado de violencia que había dentro de los pabellones. A horas 21 ya estaba el juez de ejecución en el lugar y desistieron de la acción de reclamo y se había vuelto a la normalidad. Las medidas que se tomaron se tomaron debido a algunos inconvenientes que ustedes los conocen, que son de público conocimiento, la semana anterior donde hubo una denuncia de un abuso dentro de una celda, que en realidad no es el lugar adecuado para que tengan visitas, así que se dispuso que todas las visitas a partir de la fecha en el ámbito provincial sean efectuadas exclusivamente en los lugares destinados para eso. Se charló con los internos, se explicó la situación y cuáles eran las razones que la autoridad penitenciaria había tenido en cuenta para disponer de esta medida y se logró que por lo menos durante el día la visita se había realizado sin inconveniente. Cuando terminó el horario de visita, en los pabellones 3 y 4 comenzó una revuelta, se pusieron colchones contra las rejas, hubo un principio de incendio de estos colchones y las autoridades del penal intervinieron con gases lacrimóquenos. Los gases, una vez que se expanden por el pasillo, llevan a que los internos busquen aire en las ventanas de las celdas y una vez que los propios internos retornaron a sus celdas, el grupo de intervención del penal entró, logró retomar los pabellones sin mayor inconveniente. ¿Se puede decir que fue un intento de motín? Fue un motín. La efectividad o no, la duración es menor. Hubo una resistencia activa de los internos a las autoridades penitenciarias. Y hoy a la mañana entiendo que el 4 estaba en una situación más tranquila, en el 3 todavía estaban haciendo requisas para ver si había elementos, facas y este tipo de cosas que suelen ocurrir durante los motines. Legalmente no se puede tener visitas dentro de las celdas, que era lo que pretendían los internos, que se mantuviera este régimen donde la visita entra dentro de las celdas y con independencia sean mayores o menores. Nosotros ya hace años que venimos condenando el penal de que no se puede permitir la visita de menores y también habíamos dicho que tampoco la visita debería entrar en las celdas, aunque esto nunca había sido materia de decisión judicial, si había quedado expresado en la sentencia de menores. La decisión que tomó el servicio penitenciario no es más que cumplir con la ley. Ya lo escuchábamos al juez de distribución penal, Juan Pablo Cherinos. La decisión que tomó el servicio penitenciario es la de cumplir con la ley, la de prohibir las visitas dentro de las celdas del penal. Para que tengamos una idea, todo se originó en los pabellones 2, 3 y 4 del penal número 2 de la ciudad de General Roca. Vamos a compartir en imágenes cómo fue la cronología de estos hechos. El 28 de junio hubo un supuesto abuso a una visita. ¿Por qué supuesto? Y esto es importante, porque no hay denuncia sobre este supuesto abuso. Sí, a la noche hubo un abuso hacia un interno donde se está investigando, en este caso el fiscal Luciano Garrido está investigando esta causa, donde a este interno que estaba en el penal de General Roca, lo tuvieron que trasladar hacia Chipoleti, ya más precisamente en lo que respecta ya al 26 de junio. Pero, claro, esto fue el mes pasado, esto fue la semana pasada. Ayer hubo importantes novedades y ayer ya a la hora del mediodía, ya se supo el cambio en el régimen de visitas y los internos empezaron a charlar entre sí. Ya se estaban anunciando medidas al mediodía, si se quiere, para que a la tarde ya pudieran accionar. Cerca de las 7 de la tarde fue este principio de motín en los pabellones 3 y 4. Si bien se habla del 2, 3 y 4, muchos internos se habrían pasado a los pabellones 3 y 4 y es allí donde intentaron amotinarse. A las 20 horas, arriba el juez de instrucción penal, Juan Pablo Chirinos, que lo escuchábamos recién, contando su versión de los hechos. Y cerca de las 20.45 controlan la situación en el penal número 2 de General Roca. ¿El reclamo cuál era? Bueno, que las visitas vuelvan a ser dentro de las celdas. Y ya se sabe, esta decisión se tomó no solamente para el penal de General Roca, sino para todos los penales de la provincia, Carla.